3.915 docentes de los 125 municipios del departamento se dieron cita para estas jornadas donde se conjuga la educación, el deporte y la cultura, tres fuerzas para construir equidad, como lo manifestó el gobernador de Antioquia en el acto de apertura. Los ejemplos del magisterio combinan en forma magistral educación, deporte y cultura. Tres fuerzas espectaculares con las que siempre hemos querido construir más equidad pero también construir una sociedad más pacífica para nuestros niños, para nuestros jóvenes pero en general para todos los antioqueños y antioqueñas. Por eso nuestro respaldo total son más de 4.500 millones de pesos que la gobernación ha invertido en las diferentes fases de estos juegos, pero qué buena inversión porque aquí tenemos concentrados 3.915 maestros, directivos docentes. Urrao en representación del suroeste viajó con las delegaciones de voleibol, baloncesto, refuerzos para otras disciplinas como fútbol sala y enciclismo, donde el docente Luis Felipe Ávila sumó dos victorias en ruta y contrarreloj. Estamos en los juegos deportivos, recreativos y culturales del magisterio, un espacio que nos ha ofrecido la Secretaría de Educación Departamental para salir del confort de las aulas de clase, practicar el deporte, divertirnos y estar a tono en todo lo deportivo. Este espacio lo obtenemos gracias a la clasificación que obtuvimos en el municipio de Fredonia donde hicieron los juegos regionales, donde nosotras, en este caso el equipo de voleibol, quedamos campeonas y vinimos en esta fase a representar al suroeste. Hemos logrado una buena participación alcanzando la medalla de bronce en la disciplina y ganándole al municipio de Turco. Son 13 las disciplinas deportivas que se desarrollan, fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol sala, tejo, minitejo, softball, natación, billar, tenis de mesa, ciclismo, ajedrez, además de danza, música, teatro, oralidad y pintura.